Jorge, el elegido, Rojaijú, mi linda paraguayita Te cruzaste en mi camino sin pensar, sin esperar Yo de ti quedé enamorado, te convertiste en mi gran amor Y ahora tú en dónde estás, mi linda paraguayita Te cruzaste en mi camino, mi pequeña princesita Y ahora tú en dónde estarás, mi linda paraguayita Mis lágrimas en mis ojos, tus recuerdos en mi pecho Diciendo que vuelvas otra vez Mi linda paraguayita Te cruzaste en mi camino, mi pequeña princesita Y ahora tú en dónde estarás, mi linda paraguayita Música Te cruzaste en mi camino sin pensar, sin esperar Yo de ti quedé enamorado, te convertiste en mi gran amor Y ahora tú en dónde estarás, mi linda paraguayita Música Te cruzaste en mi camino, mi pequeña princesita Y ahora tú en dónde estarás, mi linda paraguayita Mis lágrimas en mis ojos, tus recuerdos en mi pecho Diciendo que vuelvas otra vez, mi linda paraguayita Música Te cruzaste en mi camino, mi pequeña princesita Y ahora tú en dónde estarás, mi linda paraguayita Sí, 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 mi linda paraguayita Música Música